Una que estuve entrenando muy fuerte, tal vez muy fuerte y haciendo como que unas dietas esas fuertes que hacen algunas personas en momentos de situación y necesidad fue Gladys Brandao en estos días tuvo como una leve descompensación de electrolitos o yo no sé qué y de hecho ya hoy estaba viajando ya finalmente al Miss Universo creo que tenemos una, ¿qué es lo que tenemos? en verdad mire que se hemos ido a eso es lo que tenemos, por eso digo que tenemos una entrevista con Gladys Brandao a Miss Panas Universo que nos dice que fue lo que le pasó y aquí estamos con Gladys Brandao, nuestra linda Miss Universo cariño, cuéntame antes que nada y antes que nos cuentes un poco sobre tu preparación ¿cuál fue la recaída? nos vamos a regañar porque hay que comer, hay que comer sí, bueno, en verdad ayer tuve como una descompensación porque no estaba comiendo ahora, sabes yo soy una mujer muy comprometida y la verdad es que con esto han venido muchos compromisos hay muchas cosas que hacer, muchos pendientes como ustedes podrán notar, estamos aquí armando las maletas y la verdad es que entre tantas cosas me había saltado las comidas todo el mundo me lo decía, señores escuchen consejos siempre no te saltes las comidas Gladys, yo no, 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 yo estoy bien tranquilo, no pasa nada, yo estoy con fuerza ya estoy mejor, me siento con más energía, con más fuerza lista para cargar todas estas maletas pero segura, pero cuáles son los cuidados que de repente te dijeron que tenías que tomar y las precauciones que tomas mira, esto no es complicado, hay que comer siempre no dejes que pasen más de tres horas sin comer aunque sea un bocadito, un snack claro, es importante, esto no te va a engordar esto al contrario, lo que te va a hacer es acelerarte el metabolismo y que tu cuerpo absorba los nutrientes necesarios adicionar, tomar mucha agua que aquí pues su querida representante pues la verdad es que no estaba cumpliendo con esa parte como debería ser pero ahora sí tengo que hacerlo así que bueno, ya estoy bien, gracias a Dios fue como un jalón de orejas y no nada más grave así que bueno, ya estoy aquí feliz, con fuerza y con todo para el Miss Universo con todo para el Miss Universo yo voy a Gladys, Gladys tú eres la... bueno, ya, ahí sacó mi papá con Gladys tenemos un caso muy curioso yo voy a ella, en verdad yo tengo mi fe en ella hablando, hablando, hablando en serio yo tengo mi fe en ella yo voy a ella porque ella la queda entre las bajas yo no sé eso porque yo no soy misosóloga yo voy a ella porque ella es una de las pocas mises sin ánimo de otras que conozco que no me va con la cabecita vacía que piensa, es que es un concurso de belleza integral porque yo voy a demostrar que soy la mamá no, ella sabe que es un concurso que ella tiene que hacer bulla así que por eso es que yo voy a ella que tiene actitud exacto, ella me va con el temple necesario de hecho ella se fue hoy tenemos una foto aquí es cuando estaba pues en el aeropuerto justo antes de su partida riquísima con su dice Panamá te llevo en mi corazón Road to Miss Universe bueno hay mucha gente que en realidad no la pone a ella estos misiólogos de redes sociales y bla 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 esta gente que se la pasa siguiendo las mises que no la pone a ella entre sus favoritas pero al final es nuestra representante de Panamá y realmente ha hecho un buen papel hasta ahora lo que ha hecho ha sido bueno sus fotos son bonitas a pesar de que ahí está saliendo en pantalla a pesar de que es una persona que no es muy alta de estatura tiene otras cosas que de repente la pueden ayudar mucha proyección porque recordemos que Gladys fue bailarina muchos años así que realmente eso le va a ayudar muchísimo igual que Mari Gavicelli que también era bailarina ella tuvo hasta en Don Francisco tu huella exactamente así que Gladys te deseamos toda la suerte ahora que partió yo espero que de verdad dé un buen papel y ojalá que baje a las favoritas y que sea bien su papel yo creo que en verdad hay que buscarle la opositiva a todo esto y menos mal le dio la moridera en Panamá no le dio allá menos mal aprendió a tomar agua y a comer cada tres horas aquí y no a tener que aprenderlo a la piedra allá y la verdad que nada mucho yo creo que en verdad lo más importante y lo que muchas chicas que han regresado a estos concursos dicen es que tu pelito me está haciendo rocecito me estabas asustando creo que lo más importante en verdad es disfrutar el concurso y que eso se note claro creo que Cheldri fue una de las chicas que más lo disfruté y se lo notaba en cada foto que le tomaba Don Salaman estaba en gloria oye mira y la mamá bajó yo no sé si ella lo disfrutó o no lo disfruté yo creo y no la conozco y no sé en verdad que hizo pero yo creo que ella hizo precisamente lo que yo digo ella me jugó inteligente ella no estaba dando vueltas ella contactó a esa Saranel Saranel ya vemos mira cómo le va con Carmen Jaramillo que quede o no quede yo o sea no es contra otras porque en verdad todas a mí me parecen hermosísimas pero pienso que muchas van con la idea de que porque vamos a recoger a la mujer más hermosa por dentro y por fuera a nadie de allá le importa eso yo sí creo la belleza integral pero a nadie le importa eso eso es un negocio ahí hay dinero y lo que se busca es hacer más Justin Pasek ganó pero nadie habla ahorita mismo tanto de Justin Pasek como de una cheldriz sabes que posiblemente no ganó pero supo aprovechar un montón de oportunidades sí pero también pero mira el tiempo que ha pasado de Justin Pasek se casó hizo su vida se fue y ya no está aquí en Panamá ella está bien casada ella tiene bonanza ella no necesita camarita y eso y que no oye pero y Vikey donde estaba estaba triste despidiendo buena pregunta oye debe ser que está ocupado ¿cuánto tiempo de un viaje? un mes un mes un mes